Música que el ángelo y vio bestemnial, a llenos por sílice, rán y musclé por la carne, por lo ángeles, la sexta está la luna, en el colegio de mi sucia, Y madre de eso no quiere nada No hay que hacer A mi nombre le parece un poco de mano Tuo aquel y que abrón No sabe el culo del señor El maestro claro que se rogó el señor La quinta luna Era la testa de un señor La papilla y c'era la vida allí Y el señor de la cara Y el señor de la cara Fos es malato Te digo la gente que no está Y el señor de la cara En el señor de la cara Y el señor de la cara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!